y fuera de la terminal aérea. Si usted va a realizar algún viaje en las próximas horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenga precauciones, verá muchos elementos de la policía, verá por supuesto muchísimo tráfico. Es muy probable que cierren algunos accesos al aeropuerto capitalino hasta que se dé el desenlace de lo que fue este suceso que sorprendió a los capitalinos y a todo México a la una de la tarde con 40 minutos cuando llega esta aeronave procedente de Cancún, aterriza y el llamado de alerta, el llamado de emergencia lo recibe la torre de control con un pésimo mensaje de un secuestro con 104 personas a bordo. Armando, ¿más información? Sí, Jorge, nos estamos trasladando precisamente a esta zona donde tú mencionas la parte norte de lo que viene siendo la terminada aeropuerto área, muy cerca de lo que es precisamente el hangar presidencial. Vamos para allá, hay un importante arribo de elementos de Policía Federal. En este momento inclusive se nos interpone ya la ambulancia número 12 de la Benemérita Cruz, Oja Mexicana, que se dirige exactamente hacia el sitio. Y reporteros que comienzan a llegar también aquí a esta zona, repito yo, en donde, bueno, ya lo hemos venido mencionando en este corte especial informativo, donde se están dando los primeros informes precisamente de lo que ha sido este secuestro de esta aeronave mexicana que nos remonta precisamente a los años 70, en que los aeropiratas eran el pan nuestro de cada día, lamentablemente. Así es, Armando Contreras, según esta transmisión Ana Vinocur, buenas tardes. Armando Contreras, según esta transmisión Ana Vinocur, buenas tardes.